Amiguitos, no he subido videos durante estos meses porque ya saben mi canal trata de vlogs y todo eso y como estamos encerrados en casa todos por las situaciones del coronavirus no he podido ir a ningún lugar y por eso no he subido ningún video me lo van a cortar, voy a extrañar a mi largo cabello me lo van a cortar, voy a extrañar a mi largo cabello me lo van a cortar, voy a smithiler Amiguitos, este es el fin de un video, recuerden siempre darle a la campanita y darle un like al video. Y ahora sí, adiós amiguitos, nos vemos en el siguiente video.